Hola, buenos días. Aquí retransmitiendo desde el vertedero municipal que está ardiendo de punta a punta. Con presencia de los cuerpos de seguridad. Y aquí no aparece ni un camión de bomberos ni que va ardiendo desde las 8 de la mañana. Esto es, como siempre, el pan nuestro de cada día. Ya lo están viendo ustedes. Y no hay nadie, no hay nadie. Ni bomberos ni nada. O sea, ardiendo de punta a punta. Estos son los que cumplen las leyes y... Claro, que de cumplir nada, se las pasan por el fafarique. Nunca mejor dicho. El tema está muy... El tema está muy clarito. Al no haber sitio ya donde depositar la poda, pues la solución es pegar fuego. Pegando fuego, luego pasamos una maquinita, limpiamos y seguimos vertiendo. Y seguimos incumpliendo la ley. ¿Ustedes se imaginan si lo hacen algún contratista? Estaría ya, pero vamos, en el cuartelillo. Bien seguro. Bueno, pues nada. Aquí les dejo la muestra de cómo cumple las leyes nuestro ayuntamiento. Buenos días. Hola. Sí. 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 y ¡Suscríbete! ... ... este es lo que va en el.. ... ... ... ... ... ... ... Vamos a ver tú y vamos para allá. Vamos a ver tú. Perdón, los bomberos y aquí no aparece nadie. Han tomado la determinación y por órdenes de sus superiores se retiran. ¡Suscríbete! 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 cómo el ayuntamiento cuida de por el medio ambiente. Os estoy mostrando las señales de humo. Porque esto parece señales de humo, igual que los indios Arapajóes. Qué pena, Dios mío. Alcalda, compre una trituradora. Y así evitaremos contaminación. Qué talento tienen estos socialistas. Tienen más caudales que talento. Aunque los despifarren. Y así evitaremos. No, no. Música Ya están viendo ustedes el interés que tienen de apagar Ninguno Aquí no acude ni bomberos Ni policía municipal Aquí no acude nadie Ni técnicos del ayuntamiento Bueno, estos inestos funcionan así Es en estos menesteres donde tienen que andar No en el chinchorreo No en el chinchorreo No en este chinchorreo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!